El aumento que veníamos retrasado del mes pasado, que lo teníamos que aplicar. Los aumentos van en relación a los aumentos de la Nasta. Lo que pasa es que también hay que entender que una estación de servicio de gas natural comprimido es una planta industrial, donde el gas es la materia prima, pero nosotros lo tenemos que tomar de un gasoducto, comprimirlo y prepararlo para poder despacharlo en un surtidor. Entonces todos los gastos que demanda esa planta, el funcionamiento de esa planta, están corriendo con una inflación de un 100%, un 110%, y nuestro precio viene muy relegado porque viene con respecto al precio de la Nasta. En un momento se va a dar un sinceramiento del combustible, sobre todo de la Nasta, que aunque nos cueste muchísimo poder pagarla, hoy se encuentra en un precio en dólares ridículamente bajo. Sobre todo en esta etapa de transición, que el gas que abastece acá, el litoral, viene en mucha parte del norte y es el gas que tenemos problemas en estos dos años que han pasado, que esperamos de soluciones a futuro con el tema de Vaca Muerta, cuando se haga la reversión del gasoducto, que va a pasar a venir gas desde el sur, lo vamos a mandar hacia el norte, va a dejar de abastecerse desde Bolivia. Lo de Vaca Muerta es una realidad, el gas está, faltan las obras de infraestructura que se están llevando adelante, se va a inaugurar el gasoducto que llega a Saldiqueló, de ahí después va a faltar el tramo que llega a San Jerónimo Sur, y ahí se va a hacer la reversión del gasoducto norte, que va a abastecer a todo el área noreste de la Argentina, que era el que se estaba abasteciendo a través de Brasil. Creo que el país tiene una oportunidad muy grande con respecto al gas, porque se encuentra no solamente con la posibilidad, si se hacen las inversiones de exportar el gas que necesita Europa y los países centrales, sino que la Argentina va a tener ese combustible en abundante y a mejor precio, y además mucho más saludable con el medio ambiente.